Te agradecemos Señor por hacer realidad nuestro sueño, porque ante las adversidades no hiciste que prevaleciera nuestro inmenso amor, nuestra boda, Héctor y Tatiana. Este es el momento para celebrar nuestra alianza y fortalecer el amor que nos ha unido con la gracia de Dios, con la bendición de nuestros padres y padrinos. Padres de novio, Señor Bernardo Quispillanes, Señora Nora Quispe de Quispe, Padres de la novia, Señor Eleuterio Ramírez Mamani y Señora Sabina Mendoza de Ramírez. Padrinos de religión, civil y aros, Señor Basilio Condori Álvarez, Señora Casilda Valderrama de Condori, Madrina de torta, Señora Romy Guaquiquispe, Padrinos de recuento, Señor Flavio Hachonina y Señora Yola Picona de Hacho. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial que se bendecirá este sábado 7 de septiembre del 2019 a las 5 de la tarde en la iglesia, Nuestra Señora del Pilar. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a acompañar al bendice y recepción social en el Salón de Eventos Club Social. Estaremos amenizados por el grupo más cumbiero de Covija, Romance. Como siempre con la cumbia raza, desde 7 de septiembre estaremos en la boda de Héctor de Tatiana en el Club Social Covija. Lo mejor del fútbol boliviano junto a Proyecto Sembranza. Este 7 y 8 de septiembre estaremos en un enlace matrimonial nuevamente a tu grupo Proyecto Sembranza. Estarán presentes la nueva generación de juego musical, Proyección Comenal, Akriba. Akriba. Y para centrar con broche de oro Los Internacionales Coris de Bolivia El día sábado 7 de septiembre Estamos junto a los esposos Héctor y Tatiana Los flamantes esposos Entonces estaremos en el local Club Social el 7 de septiembre Los Coris con los éxitos Conocí a la linda muchacha Mi amor es por eso Tú Canta un rato con un carajo Como dice Que tú Esos son Esos son Se encantó Se mujer La fiesta continuará Este domingo 8 de septiembre Con gusto tradicional Recuento de regalos En el local Club Social A todas nuestras amistades y familiares Que no pudimos hacerles llegar La respectiva invitación Lo hacemos mediante la presente Y agradecemos De antepano Su presencia Nuestra vota Héctor y Tatiana